Pues no, a veces la presa se defiende Los miembros del equipo no se entienden Los errores graves son frecuentes Pero el cazador que presta atención a todos los desastres sobrevive Seis depredadores con armas fascinantes nos enseñan lo que cuesta de verdad hacerse con una presa El fracaso en la caza Buscar y destruir Un monstruo prehistórico espera el sol de la mañana En esta isla de Indonesia es el rey absoluto El dragón de Komodo con sus más de 130 kilos es el lagarto más pesado de la tierra Mide 3 metros Tiene garras de casi 8 centímetros Y un olfato muy agudo La temperatura se acerca a los 38 grados y el dragón se dirige a una cerca Los ciervos también se acercan a beber Ven que el dragón los observa Pero no van a dejar de beber por un depredador tan lento El dragón, muy tranquilo, se acerca más Espera Hasta que los ciervos se sienten seguros Y entonces ataca Ha fracasado Los ciervos son rápidos Ya se han marchado ¿Qué ha salido mal? El dragón se hizo el despistado para acercarse un poco más Su velocidad máxima es de 19 kilómetros por hora Es mucho más lento que los ciervos Normalmente se esconde y salta sobre su presa desde un metro de distancia Los ciervos lo vieron Lo que activó su instinto de huida Además No pudo utilizar su arma secreta Decide cambiar de estrategia Esto es una batalla de todos contra todos Los dragones de cómodo son caníbales Sobre todo con los jóvenes e inocentes Pero los jóvenes también son ágiles Se ha escapado y el adulto espera con paciencia Las crías representan el 10% de la dieta de los adultos El joven se siente a salvo aquí Tiene razón Los adultos son malos trepando Y las ramas podrían romperse bajo sus 130 kilos de peso Esta vez El joven ha vencido Otro fracaso El estómago hambriento del dragón ruge pidiendo otra estrategia Cuando no se puede cazar Hay que conformarse con las obras La playa está llena de restos de comida Con la lengua localiza los cadáveres cercanos Lo que hace es tomar las moléculas del aire Y llevarlas al órgano de Jacobson Una especie de supernariz Que tiene en la boca Algo huele muy bien Para él Las articulaciones de la mandíbula le permiten abrirla Lo suficiente como para ingerir el pez entero Con espina y todo Suerte que lleva días sin comer Podría devorar casi el 80% de su peso El equivalente a 1200 hamburguesas de una sentada Esto es solo un aperitivo Pero cada bocado cuenta Una tortuga Pero otro dragón ha llegado antes Ahora habrá que robar lo poco que queda Nuestro oportunista consigue intimidar al rival Y se lanza de cabeza El otro dragón Observa la curiosa escena Aprendiz de todo Y maestro de nada Por la tarde El dragón está hambriento Y decidido a conseguir una presa Un búfalo se refresca en el barro Y el dragón sueña con cazarlo La presa es casi 700 kilos Más pesada que el cazador ¿Se ha vuelto loco por el hambre? Los búfalos no son autóctonos de estas islas Y son mucho más grandes que los ciervos Las presas naturales del dragón de Comodón Incluso un tigre se lo pensaría dos veces El búfalo tiene cuernos de un metro y medio de largo Y pesa casi 1200 kilos Podría causarle un daño muy grave Pero también supondría comida para un mes Al igual que el ciervo El búfalo no considera que un animal tan lento Sea peligroso Puede correr a casi 50 kilómetros por hora El doble que el dragón Aún así El cazador confía en el éxito No lo ha agarrado bien Y el búfalo logra huir El dragón no desiste Y el búfalo se está enfadando El dragón observa como su presa se aleja lentamente Pero sabe que el juego acaba de empezar El reloj está en marcha El dragón de Comodón va tras el búfalo Que pesa casi nueve veces más Todo va según los planes del dragón Aunque el búfalo se ha alejado Ha usado un arma invisible El veneno Sus mordiscos lo han inyectado en la sangre del búfalo Es tan tóxico Como el de la serpiente más letal Y el búfalo no tardará en caer Con su mordisco de 4 kilos por centímetro cuadrado Los 60 dientes cerrados del dragón Dejan una herida abierta Por la que inyecta su veneno A más de 2 centímetros de profundidad Con un golpe de su poderoso cuello Ahora lo sigue y espera Si el viento es favorable Puede localizar a su presa A más de 10 kilómetros de distancia El veneno recorre el cuerpo del búfalo E impide que la profunda herida se cierre La presión sanguínea cae El animal está débil Además, el agua de la charca Añade un segundo elemento invisible Bacterias fecales que atacan la herida Causando una grave infección El búfalo intenta enfrentarse al dragón una vez más El veneno surte efecto Y el cuerpo empieza a apagarse Hora de comer Quiera o no quiera el dragón El búfalo es para repartir Ha sido una cacería larga Pero el veneno ha funcionado a la perfección Al inyectarlo al primer mordisco Ha evitado sufrir heridas Imaginemos un depredador Capaz de morder más fuerte que un león Un tigre o un oso Esta belleza recorre las llanuras africanas Buscando su próxima comida Las hienas son carroñeros eficientes Pero pueden cazar si es necesario Últimamente no ha tenido suerte Sus cachorros necesitan leche cargada de proteínas Pero no puede producirla si no come Necesita comida Y la necesita ya Percibe un leve olor a garroña Y se dirige hacia él Puede oler la carne a casi dos kilómetros de distancia Los leones han capturado una presa en la sabana Están devorando un ñu Y a la hiena le encantaría llevarse una parte Otras hienas han tenido la misma idea Pero aquí no existe la hospitalidad Los leones pesan el doble que ella Es peligroso acercarse Es habitual que los leones maten hienas El mes pasado Su madre intentó robar una presa a dos leones Fue una grave pérdida Conoce el riesgo Pero el hambre vence a la precaución Los leones defenderán su presa a toda costa Pero ella lo intenta igualmente Se acerca Y consigue escapar por los pelos ¿Qué ha salido mal? Otras dos hienas la acompañaban para plantar cara a los leones Para estar en igualdad de condiciones Se necesitan cuatro hienas por cada león Sin refuerzos Los tres leones eran demasiado fuertes Y el plan fracasó No vale la pena gastar más energía Cuando robar se pone difícil Los duros se van de caza Sobre todo cuando la sabana está llena De deliciosos bocados Los machos de Topi Están en medio de sus luchas anuales Por conseguir pareja Y algunos están agotados Su estrategia Atacarlos Cuando peor están Se acerca con la esperanza De que no la descubran Un fracaso miserable No tenía ningún plan Solo intentaba acercarse Y atacar al Topi Mientras descansaba Pero el antílope la vio Y resultó ser demasiado fuerte Y rápido para ella Los Topis están entre los mamíferos Más rápidos del mundo Alcanzando los 80 kilómetros por hora Es decir Unos 15 kilómetros por hora Más que una hiena De vuelta a la casilla de salida Mientras los Topis no se tranquilicen No podrá intentarlo de nuevo Sigue atravesando la llanura Buscando una presa Que no sospeche nada Planea usar las mandíbulas Las hienas tienen las mandíbulas Más fuertes de todos los mamíferos Con unos 450 kilogramos de presión Si consigue atrapar Cualquier parte del Topi Su gran mandíbula Y los potentes músculos del cuello Diseñados para arrastrar presas pesadas Le permitirán aferrarse Ahí está Otro objetivo Se acerca más Y pierde la presa Ha fracasado Pero eso no es todo El Topi contraataca Otro fracaso Que ha salido mal El Topi empezó a correr Antes de que la hiena pudiese morder Ella se agarró Pero el Topi la arrolló El Topi pesa unos 140 kilos Y es muy alto La hiena pesa menos de 70 kilos Su única arma Es su potente mandíbula La presa fue más fuerte Que la mandíbula de la cazadora A continuación Cambiaron las tornas Y el Topi atacó Sus cuernos de 40 centímetros Podrían haberla herido gravemente En ese caso La caza habría acabado para ella Para atrapar uno de esos Topis Va a necesitar ayuda En un clan de hienas Nunca falta quien eche una mano Las hembras dominantes Son las que mandan Y es como una banda femenina Los machos son más pequeños Y las hembras controlan El acceso a la comida El apareamiento Y el orden jerárquico Reúne una partida de caza Y vuelve al ataque Ahora tiene posibilidades Incluso la abuela se ha unido Los Topis las detectan enseguida Una partida de caza Es más fácil de ver Que un atacante solitario Pero pronto vuelven a pastar Y descansar Las dos hienas Superiores Se acercan en silencio El Topi duerme tranquilo Los dientes se cierran Y la hiena se aferra Con eficiencia a su presa El Topi tiene dos trampas Para osos Enganchadas al costado Victoria Cada hiena puede comer Casi 20 kilos de carne Hueso y cuerno De una sentada ¿Qué han hecho bien? La presa ya estaba agotada Se agarraron al mejor lugar El vientre 140 kilos de hiena hambrienta Cansan enseguida Cazar es más costoso Que buscar carroña Pero esta vez El beneficio ha sido grande Normalmente se limitan A robar a otros cazadores De éxito Aunque sea un temible perro De casi 30 kilos Los licaones son cánidos Mientras las hienas Están más próximas A los gatos Cuando se encuentran Se llevan como perros Y gatos Las hienas pesan Tres veces más Que los licaones Pero estos son más rápidos Se unen para atacar Los cuartos traseros De la hiena Y usan su superioridad Numérica contra ella Su única defensa Es meterse En un agujero Los licaones Tienen las mandíbulas De la hiena No se moverá Hasta que los licaones Pierdan el interés La jauría de licaones Está dirigida Por un macho Y una hembra alfa Los cachorros Tienen solo 6 semanas La jauría Debe cazar todos los días Para alimentar A todas las crías Mamá y papá Reúnen a las tropas El macho alfa Confía en su oído Para localizar a las presas Hoy Ha oído impalas Algunos Se acercan sigilosamente Otros Se dispersan Para atacar Por todos los ángulos Su estrategia Es mover la presa Hacia espacios abiertos Donde los otros miembros De la jauría Puedan atacar Los impalas Se dispersan Su táctica es Correr en zigzag Entre la vegetación Pero la jauría De licaones Los rodea A medida que los impalas Giran Los licaones Cierra en el cerco El licaón Puede mantener Una velocidad De 55 kilómetros Por hora Durante 5 kilómetros Así que la persecución Es larga Al final Eligen un objetivo Cuando se están acercando El terreno Cambia de repente Y el plan Acaba en el agua Los licaones Tienen miedo De los cocodrilos Así que el río Los detiene Han fracasado El plan parecía sólido Dividir al grupo Y aislar un impala La presa Tenía su propia estrategia Correr hacia el agua Una jugada inteligente Entre un 33% De probabilidades De ser cazado Por un cocodrilo Y más de un 80% De ser cazado Por un licaón Tomó la decisión Correcta La jauría Se reúne Y vuelve a su guarida Durante las horas De más calor Al atardecer Saldrán de caza Otra vez Los licaones Consumen mucha energía En cada persecución Así que necesitan Una presa pronto Los gritos agudos Transmiten el nerviosismo Y convocan al grupo Es hora De una nueva cacería El macho alfa Asume el liderazgo Otra vez A por los impalas Los licaones Se dividen Para rodear A la presa Al igual que los corredores De maratón Los licaones Tienen el corazón Y los pulmones Grandes Para mejorar La velocidad Y la resistencia Sus grandes orejas Sirven para mantenerlos frescos Cazan en relevos Y persiguen por turnos Al impala Hasta que lo agotan Pero el impala Se dirige al mismo río Los impalas Se cansan muy rápido En el agua Y los licaones Lo saben Esta vez Cruzan el río Conseguido El impala Estaba agotado Tras la carrera Y en el agua Consumió Las últimas energías Que le quedaban Los licaones Aprovecharon Un vado del río Siempre evitan el agua A no ser que haya comida cerca Igual que las hienas Destripan a sus presas Pero aquí no hay jerarquía Y todos tienen sitio En el banquete Devoran el impala En menos de 10 minutos Pero no son los depredadores Más despiadados El águila calva Es un símbolo De belleza Fuerza E independencia Y a diferencia De los cánidos Caza sola Es una gran cazadora Para sobrevivir Necesita casi Medio kilo De pescado al día Hoy Esta águila Se ha decidido Por un cambio de menú Una bandada De fochas Una focha Pesa tres cuartos De kilo Y nuestra cazadora No deja pasar Un bocado tan nutritivo Además La focha Es de naturaleza Tranquila Lo que la convierte En una presa fácil Son como patitos De goma El águila Tiene la ventaja De alcanzar Más de 140 kilómetros Por hora Una ejecución Perfecta ¿O no? El cielo Se llena De depredadores La están atacando Han venido A robar No a cazar No es fácil Volar más rápido Que una bandada De águilas hambrientas Cargando ese peso El águila Se asusta Y la focha Escapa Pero la libertad Dura poco La lucha No ha acabado El águila Está decidida A recuperar La presa Lo logra Durante un segundo Es una batalla Aérea Por la presa El águila La recupera El águila Intenta Aferrarse A la presa La lucha Ha acabado Y nuestro águila Ha perdido Pero no pierde La calma Tal vez No se le dé bien Luchar Pero sí cazar Atrapa otra focha Por sorpresa Pero se sumerge Demasiado Tiene las plumas Empapadas Y podría ahogarse Solo tiene que soltar La focha Pero no quiere quedarse Sin su comida Normalmente Los peces No vuelan Y las aves No nadan Pero esta águila Tendrá que romper Las reglas Prueba una especie De estilo mariposa Impulsándose Con sus potentes alas Cada momento Que pasa En el agua helada El riesgo De hipotermia Aumenta Sorprendentemente No suelta No suelta No suelta la focha Está agotada Pero sigue viva La focha No tiene nada Que hacer Ya a salvo De las otras águilas El cazador Disfruta De su merecida presa El águila El águila Convirtió su primer fracaso En una oportunidad Mientras las otras águilas Luchaban por su presa Se lanzó a por otra focha La cosa se complicó Cuando se mojó las plumas El águila pesa 6 kilos Pero ahora está empapada Y lleva una focha De casi un kilo Tiene que llegar pronto a tierra O sufrirá hipotermia Y se ahogará Ha innovado Ahora está remando Con la presa A remolque Sus garras Tienen 10 veces La fuerza de la mano humana Ha convertido Tres fracasos En un éxito Todo un triunfo La caza ha sido arriesgada Pero nada Si lo comparamos Con otra águila Que caza aves El doble de grandes Que la focha Nos encontramos En los extensos Lagos alcalinos Del África Oriental Aquí Los flamencos Se reúnen por millares Para alimentarse De las algas azules Y los crustáceos Que se encuentran Cerca de la superficie El pico Es como una aspiradora Con filtro Que absorbe Los alimentos Más nutritivos Al igual que El águila calva Esta águila pescadora Africana Ha decidido Comer ave El flamenco Pesa unos 4 kilos Es decir Dos tercios Del peso del águila Y es 13 centímetros Más alto ¿Por dónde empezar? Primero Hay que elegir La presa Por suerte Su visión Está entre las más agudas Del reino animal La posición La posición de los ojos Le permite un campo De visión De 340 grados Casi en todas direcciones La precisión Se debe Al millón De células Sensoriales De los ojos Que le permiten Ver 5 veces Más lejos Que el ser humano E identificar A su presa Desde más de 200 metros De distancia Distingue 5 colores básicos Comparados Con nuestros 3 Por lo que puede Distinguir A las presas Camufladas Las aves De la parte exterior Perciben la amenaza Y el pánico Empieza a extenderse Por el lago El águila Busca signos De debilidad Y localiza Un flamenco Aislado Del resto Un ataque abierto No va a servir De nada Con una presa Tan grande Su estrategia Es agotarlo Al ver al águila El flamenco Corre por la superficie Aleteando Para despegar Pero el águila No se lo permite El flamenco Se está quedando Sin energía El águila Se prepara Para el ataque final Ahora A por la presa Pero pesa demasiado Si no va hacia arriba Probemos hacia abajo Mete al flamenco Bajo el agua Para intentar someterlo Ahora Hacia la orilla De repente El águila Abandona Ha fracasado ¿Por qué? Los flamencos Dedican el 80% Del día A alimentarse Para mantener El nivel de energía El águila Separó Una posible presa Y la agotó Con vuelos rasantes Hasta que estaba Demasiado débil Para escapar Pero un flamenco De 4 kilos Era demasiado Para llevar volando Así que Decidió ahogarlo Y arrastrarlo Hasta la orilla Cuando llevaba un minuto Se dio cuenta De que no sería capaz A veces Hay que saber Cuándo abandonar De que valen Las calorías Obtenidas Si se consumen Más durante la caza Cazar a distancia Ahorra energía Nuestro siguiente Nuestro depredador No persigue A sus presas Es más bien Un francotirador Mata escupiendo Las raíces Y las aguas turbias Del manglar Son su coto de caza Las raíces Son como puentes Para los pequeños insectos Que cruzan el lago Este pequeño insecto Debe cruzar rápido Para no ser derribado Por el cazador El pez Tiene buena puntería No es veneno Sino un cañón De agua Presionando la lengua Contra el paladar Forma un tubo Por él Lanza el agua A presión Puede apuntar Con la punta De la lengua Y varía la fuerza Del disparo Según la distancia Y el tamaño De la presa Ha descubierto Una cucaracha Como un submarino Está diseñado Para no ser visto Su cuerpo blanco Con manchas negras Se camufla A la perfección Entre los manglares Dispara Hace diana Pero no derriba A la presa La cucaracha Tiene buenas defensas Sus patas Se adhieren A la raíz del mangle Como con pegamento Lo que la mantiene A salvo El pez Prueba una estrategia Diferente Calcula la distancia Al objetivo La velocidad Del ataque Y el ángulo De proyección En su esfuerzo Por alcanzar A la presa Se pasa de largo Es otro fracaso Si consigue reunir A más cazadores Tendrá más probabilidades Estos tiradores Han formado un pelotón Y están dispuestos A matar El líder Apunta al objetivo Y dispara Aquí empieza la competición Él le acertó Pero otro pez Se lleva el premio Nuestro tirador Está cansado De cooperar Decide volver Al plan original Cazar solo Esta vez Será solo él Y el insecto Lanza su chorro Y derriba A la presa Cena para uno ¿Qué ha hecho bien? En primer lugar Se colocó En la mejor posición Justo debajo De la presa Desde aquí La distorsión Del agua Es menor Y puede apuntar mejor Antes de disparar Calculó El efecto De la gravedad Que curva el chorro Apuntando por encima De la presa El lugar de la caída De la presa Estaba preparado Casi directamente En la boca A diferencia Del pez arquero Nuestro próximo depredador Se mide cuerpo a cuerpo Con sus presas Este joven leopardo Busca algo de comer Ha estado casi dos años Con su madre Pero ahora está solo En este momento Comería cualquier cosa Incluso un puerco espín La presa No tiene que correr Tiene una auténtica fortaleza En la espalda Pero el leopardo No lo sabe Treinta mil púas De treinta centímetros Se interponen Entre él Y la carne Es un gran problema Sabe que son vulnerables Desde abajo Pero no se le ocurre Cómo llegar ahí La idea es buena Pero la ejecución no Las púas pueden provocar infecciones E incluso la muerte El leopardo pone a prueba Los límites Sin saber qué hacer Atacar por detrás Es imposible Uno a cero Para el puerco espín Ha sido una dura lección Sabía lo que tenía que hacer Darle la vuelta a un puerco espín Y atacarlo por debajo Pero le falta experiencia Y los puerco espines Se mantienen juntos Al final Ha tenido suerte De acabar solo Con una zarpa herida Podía haber sido Una muerte larga y dolorosa Como no puede correr Con la pata así Prueba una estrategia diferente No puede correr Pero sí saltar La llanura está llena de impalas El pelaje del leopardo Es perfecto Para camuflarse en los árboles Esperará a que un impala Se ponga atido El ataque debe ser perfecto Falla y empieza la persecución Los leopardos superan Los 50 kilómetros por hora Pero este tiene una zarpa herida Dos fallos El plan era bueno Un ataque silencioso Desde arriba Los leopardos Tienen la fuerza Y la agilidad necesarias Para lograrlo Para aterrizar Desde 9 metros Extiende el cuerpo Para aumentar la velocidad Y usa sus musculosas patas Como amortiguadores La puntería es buena Pero ha habido Un problema importante Estaba demasiado alto Mientras se encontraba En el aire El impala Ha tenido tiempo De alejarse La estrategia es buena Así que lo intenta De nuevo Busca un árbol Más bajo Y se acerca Sin ser visto Los impalas Se aproximan A comer flores Y frutos Es el lugar Perfecto Para una emboscada Conseguido A diferencia De los licaones Y las hienas Mata por estrangulación La clave del triunfo Ha sido saltar Desde más abajo Y extender el cuerpo Para cubrir Más superficie Los leopardos Usan las cuatro zarpas Para inmovilizar A sus presas Ese impala Ya no se iba A marchar Este éxito